Bueno, y es un auténtico placer tener en este platón Objetivo Vizcaya en Tele7 y además, bueno, yo creo que es una de las entrevistas más potentes de las que, bueno, tenemos de hace tiempo ganas de tener, que es JJ Benítez, Juan José Benítez. Buenas tardes, compañero. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, teníamos muchas ganas, hacía tiempo que andábamos detrás de esta entrevista. La verdad es que, pues, una excusa perfecta este nuevo libro, que además, bueno, cierra el círculo, ¿no? ¿Se termina con la saga El caballo de Troya o no? Sí, sí, sí. Acaba la vida pública de Jesús, son cuatro años y un poco más, y el diario Eliseo la cierra. Acaba donde empieza El caballo 1. Bueno, después de unos cuantos años, porque comienza todo esto en el 84, cuando comienzas a escribir. 35 años. 35 años, ni más ni menos. Bueno, con muchas anécdotas, me imagino, con 11 libros del caballo de Troya y, bueno, pues, muchas experiencias, ¿no, Juan José? Porque la verdad es que hay mucha gente que le ha marcado. Es más, antes estábamos comentando, ¿no? Como los anteriores invitados estaban, bueno, expectantes, ¿no? Y querían conocerte. Yo decía, bueno, este es el éxito, ¿no? Todo un bestseller, pero humilde como eres, dices, bueno, yo al final, bueno, soy un escritor, un investigador y un trabajador incansable. Sí, yo no me entero de nada, afortunadamente para mí. Bueno, hago las entrevistas, la promoción y tal, pero yo luego me retiro, sigo mis investigaciones, sigo escribiendo, pero... Y esta es la última entrevista en España para siempre. ¿Por qué? A ver, esto es exclusiva a nivel mundial, o sea, aquí en Ojo de Tivizcaya, en Tele7 a día de hoy, Juan José, estás diciendo que esta es la última entrevista en nuestro programa. Espero. La última entrevista a nivel estatal que das, ¿por qué? Para, pues porque creo que esa etapa ya se ha terminado. Llevo muchos años, desde el 75, investigando y publicando, y yo creo que ya me merezco un cierto descanso. ¿Descanso cuando entrevistas? Y por cierto, decir que es un honor el que, bueno, pues sea la última entrevista, ¿no? Que marque ese final de ciclo, pero no final de las investigaciones. No, no, no. Porque dudo mucho que tu alma inquieta te deje descansar, porque hay muchos frentes abiertos, yo antes te comentaba afuera, digo, es que no sé por dónde empezar en el sentido de que hay tantas preguntas, hay tantos interrogantes, que con tu experiencia, bueno, te tendremos aquí horas y horas y horas, yo sé que tienes muchas entrevistas ya encima, pero vas a seguir investigando, creo que además tienes varios libros todavía ahí pendientes. Sí, muchos, bastantes. Hay 10 libros escritos y hay 140 y tanto en proyecto, que no voy a poder cumplir, claro, por supuesto, pero sigo investigando, dentro de una semana estoy en América, en fin, constantemente. En este libro, en este final de esa saga Caballo de Troya, vemos las reflexiones, o ese, bueno, pues segundo viajero, segundo piloto, como es Eliseo, ¿qué descubre, qué cuenta? Porque aquí hay mucha tele que cortar, Juan José, yo quiero que un poquito expliquemos a toda la gente que nos está viendo el, bueno, pues cómo surge todo esto para situarles también, ¿no? Porque se puede leer de manera independiente o tienen que haber leído el resto de Caballos de Troya. Es conveniente haber leído los anteriores, ¿por qué? Pues porque hay momentos en los que él hace alusión a determinada historia que si no la has leído previamente te vas a quedar en blanco. Pero bueno, hay gente que lo ha leído de forma independiente y sí se ha enterado. Hablamos de, bueno, pues esos viajeros en el tiempo y de esa vida de Jesús, un Jesús de Nazaret en el que, bueno, pues los evangelios no cuentan toda la verdad o no sé si contarán algo de verdad o nada o parte, porque claro, esto es la cuestión, ¿no? Es más un libro de ficción, los evangelios, que la vida real, ¿no? De Jesús de Nazaret. Sí, es lamentablemente... La mayor campaña de marketing, ¿no? Sí, lo que yo he podido contrastar con la información que están en los caballos, los evangelios canónicos es un verdadero desastre. Es decir, está todo manipulado, confundido, cambiados los paisajes, los personajes, las frases, los milagros, los prodigios, no hay por dónde agarrarlo. ¿Qué querían? ¿Por qué situar a Jesús en lugar de cercano al pueblo, como Mesías o como predicador, ponerle esa divinidad, pero tan alejada de lo que realmente luego era? Porque él sí que era un dios. Sí, para mí sí. Tú comentas, ¿no? Para mí sí, era un hombre dios. Entonces, bueno, lo que pasa es que, como en todas las actividades humanas, yo creo que cuando algo se está haciendo grande, como puede ser la iglesia primitiva, se encuentran con una serie de condicionamientos. Por ejemplo, Pedro y su gente vivían en Jerusalén, rodeados de judíos. Ellos eran judíos también. Entonces, el mensaje inicial y principal de Jesús, que era todos los seres humanos son iguales o por lo menos espiritualmente iguales y todos proceden del mismo Dios, no vendía entre los judíos porque la mujer no era igual que el hombre, etc. Entonces, ellos se vieron en la necesidad de olvidar ese mensaje y agarrarse a otro, que es la resurrección, que sí, que era muy importante, pero no era el mensaje principal. Entonces, en este libro, en el diario Elíseo, se explica un poco esa mecánica, ¿no? Es de cómo no prospera, cómo los evangelios están escritos 60, 70, 80 años después. Son copias de copias con lo cual la credibilidad es muy baja. Jesús de Nazaret, un dios de esta tierra o de otra tierra, de otro planeta. No, Jesús de Nazaret nace en la tierra, es un hombre, es un ser humano, pero en su origen, su naturaleza divina, porque hay que distinguir la naturaleza humana que él tiene y la naturaleza divina que la consigue o la recupera cuando tiene 31 años. Entonces, esa naturaleza divina es la que provoca los milagros, los prodigios, y eso, por supuesto, lo hace un dios, pero un dios no de aquí, de la tierra, sino un dios del universo local nuestro, de la galaxia. Porque hay más dioses. Claro, el asunto... Te lo comentas también, ¿no? Que la gente piensa, bueno, que hay un dios, bueno, depende de las religiones, pero es que no, hay más dioses, hay más, bueno, guardando en las diferentes, bueno, galaxias, ¿no? Sí, él explica, Jesús de Nazaret explica, que efectivamente hay un padre azul, que es el número uno, que hay un hijo eterno, que hay un espíritu infinito, que son los grandes dioses, pero después, por debajo de esa gente o de esos dioses, hay miles de dioses con mayúscula. Uno de ellos es Jesús de Nazaret. Y esto, claro, hace que alguno de tus libros, o todos tus libros estén prohibidos, por ejemplo, en gente, bueno, en el Opus, ¿no? Creo que te tienen tachado ahí, con el rojo rojo. El Opus Dei lee mis libros y luego los prohíbe. Pero claro, también le interesa. Quieres saber, pero luego lo prohíbe, ¿no? Luego lo prohíbe. Contado por los propios miembros del Opus. ¿Qué miedo hay? La pérdida de poder, de esa creencia ciega, que hace que la gente siga esa creencia, que muchos dudan, pero, bueno, pues, al final la Iglesia es un estamento que tiene sus riquezas y temen perder esa riqueza o esa creencia ciega. ¿Cuál es el temor? Es una mezcla de razones, ¿no? Es decir, por un lado, es una multinacional, todas las religiones. Por otro lado, tienen una capacidad, un poder, una riqueza y, además, lo más importante para ellos es que es la servidumbre mental de miles, de millones de personas. Entonces, todo eso, echarlo abajo, echarlo por tierra, significa un problema grave. Pero es que Jesús no fundó ninguna Iglesia, nunca, ni estuvo en su pensamiento. También se habla, bueno, hablas del papel, antes has comentado, de la mujer. Es más importante de lo que, claro, nos cuentan los Evangelios, evidentemente. Mucho más. Es más, los Evangelios no mencionan para nada que Jesús, en un momento determinado de la vida pública, habla con sus discípulos y les dice, quiero que escojáis a un grupo de mujeres para que estén a la misma altura que vosotros en lo que es la buena nueva y en la predicación de la buena nueva. Y verdaderamente se crea un escándalo espantoso porque la mujer era de segunda división o de tercera. Pero obedecen y forman un grupo de diez mujeres inicialmente que les acompañan en la predicación exactamente igual que el ser humano. Y creó muchísimos problemas. Bueno, a Jesús lo pusieron como los trapos, pero él mantuvo el hecho de que la mujer estuviera a la misma altura, no más ni menos, a la misma altura que el varón. Los evangelistas no lo mencionan, ninguno. Dicen de pasada que un grupo de mujeres les servía. Falso, no les servía. Las mujeres iban de igual a igual. ¿Es verdad que se sacrifica por nosotros, por el pueblo? ¿Se sacrifició en la cruz para salvar a la... No, no. Jesús, Jesús no. La gente dirá, bueno, será un dios porque permite morir, ser torturado de aquella manera, ¿no? Tendría poder. Claro, es que tenemos esa idea de dios que nos vende la industria cinematográfica, de poderes y de rebelarse, pero es de otra manera un dios. No, al final, bueno, pues... Mira, yo creo que él pudo abandonar la tierra cuando él recupera la divinidad a los 31 años en el monte Germón. Pero él hacía siempre la voluntad de su padre, del padre azul. Y entonces decide continuar y continuar y morir. ¿Y por qué? No para redimir a nadie de sus pecados. ¿Qué culpa? A ver... Tiene él de los pecados. Los errores que podamos tener los seres humanos, pues bueno, pues son errores, ¿no? Pero él muere para luego resucitar y demostrarle a la gente que hay vida después de la vida. Y de hecho, hay como 19 apariciones de Jesús después de muerto, que no son casi mencionadas en los evangelios, muy pocas. Lo ven muchísima gente, lo tocan, hablan con él y les demuestra que cuando tú te mueras, pues seguirás vivo, físicamente. Yo creo que esa es la razón por la que lo matan, por la que él se deja matar. Porque por supuesto que tenía un enorme poder y seguramente, como él dice, le acompañaban permanentemente legiones de ángeles, que son los que hacen algunos de los prodigios. Que no todo es obra de... ¿no? No, todo es obra de él. Él fue el primer sorprendido, por ejemplo, en las bogas de Caná. Todo esto lo relatas en este final, ¿no? De esta saga de Caballo de Troya, JJ. Has hablado de esa vida después de la muerte, que es algo que también investigas desde hace mucho tiempo y que has hablado en algunos, unos cuantos de tus libros, hay vida después de la muerte, vida tal cual, o sea, con nuestro aspecto físico, no esa reencarnación que hay gente, bueno, otras culturas, otras religiones que creen que nos reencarnamos en, bueno, pues en animales, u otras cosas. ¿Cómo es esa vida? ¿Cómo es esa trascendencia? ¿Es algo que nos ayuda a superar la muerte o realmente sí hay vida después de la muerte? Bueno, yo lo que sé es por lo que he investigado y sobre todo por la información que están los caballos, ¿no? Afortunadamente tú y yo estamos todavía aquí, pero en algún momento, oye, si nos podemos comunicar desde el más allá, ¿no? Bueno, yo... Ojalá que nos espere mucho. Escribí una vez un libro que se llama Pactos y señales, donde yo con una serie de amigos o de gentes en vida establecía, medio en broma, el primero de los dos que muera, que le dé una señal al que se queda. Y me quedé asombrado por la cantidad de señales que yo he recibido. Y otros muchos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que cuando tú pasas la puerta de la muerte, que son décimas de segundo, despiertas en un sitio, con un cuerpo físico, a tu gusto. Es decir, el cuerpo físico que tú tendrías en tu mejor momento de tu vida, o que tú consideres que era el mejor momento de tu vida. Y a partir de ahí empieza un proceso donde ya no se vuelve a morir. Yo no creo en la reencarnación. No la creo necesaria, además. Donde tú empiezas a seguir un camino muy largo, muy largo, de una aventura increíble, donde sin morir tú vas evolucionando. Hasta el punto que llega un momento que no tienes materia orgánica, no tienes cuerpo físico. Y pasas a ser luz que piensa. Eso es lo que nos espera. Pero esas visitas o esos espíritus, que creo que alguna vez JJ has comentado, que no está constatado, o si es personas que fallecen y que tienen alguna deuda pendiente, o esos fantasmas que creen muchas personas, ¿regresamos a este mundo, regresamos a esta tierra? ¿O realmente no? ¿Estamos en esa otra vida y no tenemos por qué saldar ninguna cuenta ni venir aquí a hacer visitas medianoche, ni hacer sustos aquí de muerte, como en las pelis? Yo creo que la gente que regresa y habla con los vivos es porque están autorizados. Y siempre por alguna razón. Algo pendiente que tienen. No, alguna razón importante. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de una mujer que ve a su ex marido muerto, lo ve plasmarse como si fuera niebla en la esquina del salón donde está cosiendo. Y este señor, cuando se termina de formar, le dice, no te asustes, estoy bien. Vengo a decirte que en el banco tal hay un número, hay una cantidad de dinero de la que no sabéis nada. Díselo a mis hijos. Y desaparece. ¿Algo más importante que eso? Bueno, la señora se quedó pasmada, no sabía qué hacer, y al final hicieron la investigación y había 300.000 dólares. En una cuenta que nadie conocía. Entonces, todo eso es por alguna razón. O bien le dice al otro o a la otra, no llores que estoy bien, no llores más. Pero no es lo habitual. Estamos en ese otro mundo. Segundo, ¿hay diferencias entre los que son buenos y los que se han portado muy malamente? No, no tiene nada que ver. ¿Es el cielo y el infierno? No, esa es otra historia que nos han vendido las religiones y que es falsa. Es decir, cada ser humano viene a la tierra, en este caso, creo yo, y aparece en los caballos, con un contrato, entre comillas, que previamente es elegido por la persona antes de nacer. Yo quiero hacer tal cosa, tales experiencias, vivir así, 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 y morir así en tal fecha. Y cuando naces se te borra. Entonces sí que tenemos ese destino. Para no descafeinar la experiencia, por supuesto. Es decir, el destino no se salva a nadie, porque tú mismo lo has elegido. Entonces, que seas bueno o malo, es algo que tú has elegido para formar parte del juego. Porque al final todo es una broma, es un juego. Entonces nadie te va a juzgar cuando pases al otro lado, aunque hayas sido el mayor asesino en serie del mundo. No te van a juzgar por eso, porque formaba parte y seguramente tú lo has elegido. Y me dirías, bueno, ¿y cómo va a elegir alguien ser Hitler? Eso es. Pues sí. Porque para ver buenos tiene que haber malos. Sí. Porque si no, ¿dónde estaría? ¿En ese juego, en ese tablero? O tiene que haber diferentes jugadores, ¿no? Como el ajedrez. Y todo tiene su razón de ser. Todo forma parte del juego. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos. Es un plan superior que nosotros no tenemos ni las instrucciones, ¿no? Nada. ¿Nunca llegaremos JJ a comprender? Cuando pases al otro lado, sí. Aquí es muy difícil. Y cuando alguien como tú nos lo intenta explicar, hay gente que realmente le cuesta, ¿no? No abre esa mente y a lo desconocido se le tiene miedo, ¿no? Antes hablábamos de esa prohibición y prohíbe, ¿no? Está en lugar de comprender, la gente quiere prohibir, ¿no? Sí. Es alguien que está también, a ver, no sé cómo decirlo, no lo confabulado, pero que teme que se descubra ese plan porque sabe algo o realmente son ignorantes. El 90% de las personas no conocen eso, o más. Tú preguntas en la calle a tus espectadores y casi nadie sabe por qué está aquí. Es muy raro que alguien sepa. Si lo que yo estoy contando ahora fuera verdad, que está por ver también, este sería el mejor regalo para tus telespectadores. Saber que estás aquí con un contrato, que tú lo has elegido y que cuando acabe serás absolutamente feliz. Yo creo que a mucha gente ahora le estamos haciendo feliz y está comprendiendo más las cosas. Yo no quiero perder, porque hay más temas y más preguntas, JJ, y antes de porque yo sé que ha sido una jornada dura, el tema de los ovnis. Eres un gran experto, también has escrito muchísimo, sigues investigando. No sé casi nada. Sabes, el que más yo creo, pero a nivel mundial, ya no solamente a nivel estatal. JJ, siguen viniendo, se han visto, hay pruebas, también por qué se trata de ocultar, por qué también hay ese miedo, cuando al final crean más temor, incluso las teorías de la conspiración, que hay veces que van por otros derroteros, precisamente por ese desconocimiento. ¿Qué se teme de decir, bueno, pues sí que hay otros seres, no sé si como nosotros, sí o no, no sé si verdes o altos, pero sí que hay vida fuera de aquí. Me gusta pensar que somos los únicos, ¿no? Sí, sí. Yo llevo 47 años investigando el tema ovni. Empecé justamente aquí, en Bilbao, en la vieja Z del Norte, y cada vez hay menos de este tema. Investigo constantemente. Puedo asegurarte, tengo muy pocas certezas, puedo asegurarte que son muchas civilizaciones, que son muy superiores a nosotros técnicamente, que nos llevan una gran distancia en el tiempo, 50.000 años, un millón de años, ¿cómo va a ser la Tierra dentro de 5.000 años? No podemos ni imaginarlo. Están aquí investigando desde la noche de los tiempos. Hay pruebas a cientos, para el que las quiera ver. Los militares lo ocultan constantemente. Tienen investigación desde la Segunda Guerra Mundial. Tienen naves estrelladas. Tienen criaturas capturadas. Tienen fotografías, pruebas de radar. Testimonios miles. Miles. Bueno, no sabemos más. Se están beneficiando, porque hay algunos países que de repente dan un salto y un avance tremendo en tecnología. ¿Se están beneficiando de esa sabiduría de estos seres? Sí, sí. Porque de repente hay un salto de casi estar con luz de candil a de repente descubrimientos increíbles. De repente ha llegado a la Luna, ¿no? Esto choca un poco. Hay muchos que dicen que se están beneficiando de esos avances de estas civilizaciones. En julio del año 47, en Nuevo México, Estados Unidos, se produjo un accidente, entre comillas, de un objeto no identificado con unas criaturas dentro de pequeño tamaño. Bueno, el objeto fue capturado por el ejército norteamericano y a partir de ahí empezaron a aparecer el láser, la fibra óptica, los ordenadores, los chips, en fin, toda una serie de tecnología que revolucionó el mundo. ¿Y de dónde lo sacaron? De esa nave que estaba estrellada. Y todavía siguen investigando sobre esa nave. Hace poco estudié con un ingeniero que me contó cómo había utilizado varias piezas de esa nave estrellada para intentar cambiar los sistemas de los aviones. ¿Y no lo cuentan porque no estamos preparados? ¿No quieren por ese beneficio que tienen ciertos países? ¿O porque realmente la humanidad todavía estamos tan atrasados que no estamos preparados a conocer que no somos los únicos en el universo? Yo creo que la verdadera razón por la que los militares no cuentan nada de esto y dicho por ellos mismos, extraoficialmente, es por miedo. Cuando el estamento militar de cualquier país, me da igual, se da cuenta de que hay una tecnología no humana que está invadiendo sus espacios aéreos, que tienen una capacidad técnica impresionante, ¿qué es lo que piensan? Dicen, no podemos decírselo al contribuyente. ¿Por qué? Porque el contribuyente me está pagando mi sueldo y todo el sistema de armamento. ¿Cómo le voy a decir yo que hay unas naves que violan el espacio aéreo? Aunque vengan en son de paz, ¿no? Porque en principio, porque si habrán querido guerra, JJ no estaríamos aquí, me refiero. Más avanzados, ellos vienen incluso a veces a aportar, pero no los dejamos. No importa si son agresivos o pacíficos, que probablemente son pacíficos. No importa, pero lo que a los militares les interesa es que eso no se difunda, porque ponen en peligro su hegemonía. Nos quedaríamos espantados si supiéramos lo que tienen los militares en el tema OVNI. Nos quedaríamos asombrados. Nos están engañando constantemente, todos. Todos, porque hay avistamientos en diferentes lugares del mundo. Hablamos de Estados Unidos, pero hay muchos otros lugares, ¿no? En todo el mundo. Y todo el mundo tiene pruebas. Los rusos, los norteamericanos, los ingleses, los chinos, todos. JJ, después del diario de Eliseo, que termina esa saga del caballo de Troya, ¿cuál es lo siguiente? ¿Qué tienes pensado? Pues ahí, como te digo, hay diez libros en el armario guardados. Y no lo sé muy bien, ahora lo voy a pensar. No lo sé. Con algo diferente, después de ese recorrido por la vida de Jesús, quizá volver a ese fenómeno OVNI, que hay gente que ya tiene ganas. Sí, voy a hacer varios libros tocando todos los palos en el fenómeno OVNI. Hay muchísima investigación ahí. Quería tocar algunas novelas con sobrehechos reales. Por ejemplo, Monte Oiz, 1985, un avión de Iberia, Alhambra de Granada, se estrella y mueren 141 pasajeros y tripulación. La historia que yo pretendo contar es que fue derribado por ETA, por un misil. Y tampoco se contó, se ocultó. No se contó. Felipe González, que estaba en el poder, lo ocultó. Conocían la existencia de esos misiles, que luego los detectaron en una captura en Sokoa. Los tenían localizados con un chip y sabían toda la trayectoria de por dónde estaban. Y Felipe González se cayó. El motor, uno de los motores auxiliares de ese avión, lo mandaron a Israel para que lo examinaran los expertos en terrorismo. Porque apareció a 300 metros de donde estaba el avión que se estrelló. Y no se estrelló, como dicen, la causa del accidente no fue la antena famosa de televisión vasca. No, no, no. Fue que le lanzaron un misil. Hubo dos lanzamientos de misiles. Uno se perdió y otro impactó en el avión. Por eso cayó. ¿Le ibas a contar? Voy a intentarlo. Mi mujer no quiere, pero lo voy a intentar. ¿Por qué? ¿Qué te dice Blanca? Te dice, ten cuidado, JJ. Que tenga cuidado, sí. Muchos años de investigación en temas tan complejos y que desgranas. Y cuentas esos secretos con muchos papeles, confidentes y hablando con tanta gente. Yo no sé si en algún momento te han amenazado o has temido por tu vida. Sí, he tenido algún problema, sí. Y tu mujer dice, oye, ya vale, ¿no? Bueno, pero... ¿Pero qué la dices? Un poco más. Sí, no, yo entiendo que el periodista tiene que ser fiel a sus principios y entonces si tú consideras que hay una información que ha sido ocultada y que es de interés público, tienes la obligación de sacarlo a la luz. Pase lo que pase. JJ, ya estaremos deseando. Yo, ahora que lo has dicho, espero que sea prontito cuando saques ese libro, que además, bueno, pues nos marcó. Yo tenía cuatro o cinco añitos, pero sí me acuerdo. Y bueno, pues se siga. Ahora cuando se va rememorando, cuando pasan años, siempre recuerdan, ¿no? Y se ven esas imágenes y esas familias, ¿no? Que claro, pues ahora quizá van a entender muchas cosas. Bueno, echaron la culpa al piloto, como siempre. Claro, porque no está para defenderse, porque falleció en el incidente. Pero no fue así. Probablemente fue un misil. Un SAM-7. JJ, ¿y dices que no vas a venir aquí a hacer una entrevista, aunque sea cortita? Es mi intención. Bueno, que intentaremos convencerte, aunque sean cinco minutitos de nada. JJ, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico honor. Nos quedan muchas preguntas en el tintero, muchas cuestiones, pero yo confío en que vengas en más ocasiones y aunque sea tomando un café, solo sacarte un poquito más. ¿Te parece bien? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Estamos ya en la segunda parte del programa. Continuamos en directo en Ojo de Vizcaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!